Luis Arias Luis Arias quien se le conoce como el Cuba Luis Arias tiene un récord profesional ¿Cuál es el récord que tienes Luis en este momento? Ahorita tengo 4 ganadas con 3 knockouts 3 knockouts Mides 5 pies 11 pulgadas Y vas a estar en esta fabulosa cartelera del 4 de mayo en el MGM Sí, sí, sí Va a ser mi próxima pelea Tenemos dos semanas Y estoy listo Estoy bien Motivado Todo eso Nervioso Pero más importante Estoy listo Vas a 6 rounds ¿Verdad Luis? Ahorita estamos hablando Si fue decisión mía Me gustaría pelear 8 Tengo mucha experiencia He sido guante con Floyd Mayweather Con Chad Dawson Con Isha Smith Todos son campeones mundiales Y hice guante con todos ellos Sin tener una pelea profesional Yo tengo mucha experiencia Y me gustaría mover mi carrera Bien rápido Cuando yo tenga Tenga 10, 15 peleas Ya me gustaría pelear por un título Me llama mucho la atención Cuando alguien dice Empecé a boxear a los 7 años ¿Qué te motivó? ¿Hay alguien en tu familia Que también estaba dentro del box? Sí, pues mi papá fue un boxeador Pero yo no sabía eso Yo fui un niño bien necio Me gustaba ir afuera a jugar Me gustaba Tenía mucha energía Y mi mamá Quería usar algo Para calmar la energía Yo jugué muchos deportes Jugué baloncesto Jugué béisbol Básquetbol Fútbol Todo Lo traté todo Pero no me gustaba Que Era por temporada Por 3 meses jugaba algo Y después tenía que Encontrar algo diferente Solo le dije a mi mamá Que quería algo Que sería todo el año Y fui a la comunidad Ahí arriba A hablar con el coach mío Que se llamaba Isla de la Costa En Milwaukee, Wisconsin Y le pregunté ¿Cuántos años tenía que tener Para boxear? Y tenía como 7, 8 años Como 6, 7 años Cuando fui el primer al gym Y me dijo Que podía comenzar el lunes Que si quería tratar Que llegara el lunes a tratar Y si me gustaba Que continuábamos ahí A ver que iba a pasar Y Fui Fui ese día Y Me enamoré con el deporte Y después A los 15 años Paré de jugar lo demás Y me dediqué solamente al boxeo Y Ahora aquí estoy 22 años Con 4 4 peleas profesional Luis Quisiste incursionar Y eso es para que la gente Entienda La calidad de boxeador que tú eres Estuviste a punto de incursionar En el equipo Olímpico de box De los Estados Unidos ¿Qué pasó Luis? ¿Por qué no se dio? Si Pues Yo fui campeón nacional Dos veces Representé a los Estados Unidos En los Juegos Mundiales Antes de las Olimpiadas Pero No sé Yo tuve un diferente plan Tuve unos problemas Con Con la organización Dos días antes De los Juegos Mundiales De los Juegos Mundiales Y no Hice lo que pude Y no Fue duro Fue un tiempo duro Para mí Pero Dios me abrió Una diferente puerta Y me guió Así fue Así fue Me invitaron Después que no me dejaron pelear Regresé a Las Vegas Y nos poníamos en contacto con Floyd Le dijimos Le dijimos Porque ellos estaban buscando Meadowweights Para hacer con que se aguante Porque él siempre hace aguante Con personas que están un poquito más grande que él Y Pues llegué Hice aguante con él Le di Hicimos buen guante Por dos meses Hicimos buen guanteo Le ayudé a prepararse Para hacer para la pelea con Cotto Miró que no tenía promotor No tenía nadie Que estaba Que estaba libre Y fue cuando él me dijo Que Quería que yo Peleara Debaja la Dejaba la promoción de él Y obviamente El hecho de que una persona Como Floyd Mayweather Ponga los ojos en ti Pues es un compromiso Fuerte ¿No? Porque estás hablando de Ahora sí que El mejor Libra por Libra Que hay en este momento ¿No? O sea Es un super campeón Floyd Mayweather ¿Qué sientes tú El hecho de que Ha sido él Quien puso los ojos en ti Hay muchos que han de llegar A tocarle la puerta Y decirle Oye No No te gustaría Tenerme dentro de tu establo Vaya Dentro de tu grupo De peleadores Pero él puso los ojos en ti ¿Qué se siente? Fue En serio Fue una bendición De Dios Como le dije Cuando eso pasó Yo no estaba pensando En lo profesional Yo estaba pensando En ir a la Olimpiada Porque cuando yo era Siete, ocho años Siempre me dijo Yo quería ir a la Olimpiada Ganar una medalla Y después me iba a la Olimpiada Y después me iba a la Olimpiada Y cuando estaba ahí Como de los dieciséis A los veinte años Estaba ganando torneos Y torneos Y torneos Era Yo ya tenía en la mente Que yo iba a ir a la Olimpiada Que íbamos a ser muy bien Que íbamos a ir a lo profesional Y que todo iba a estar bien Y cosas no fueron así Dios tuvo un plan diferente para mí Y fue un tiempo duro para mí En serio Yo vine a Las Vegas Con todo esto en mi mente Que yo era un gran peleador Con todo esto Que todo el mundo me iba a querer Pero en realidad Nadie me quería firmar Y Dios me vino Me llevó a Floyd Mayweather Y fue Increíble Porque él es el más grande El deporte ahorita El que tiene Y es el más poderoso Y las cosas que él está haciendo ahorita Son increíbles Así es Y es uno de los promotores Obviamente Eventualmente Yo creo que Floyd Mayweather Se va a convertir en el promotor Más poderoso Eso es un hecho Dicen que El boxeador define su estilo En base a los que admira Aquellos a quienes admiran En este caso Tú admiras a Floyd Mayweather Y admiras a Isha Smith también ¿Qué es lo que admiras de ellos dos? ¿Cuáles son los Que hay en el estilo de ellos? ¿Qué es lo que a ti más te atrae De Mayweather y de Smith? Pues de Floyd Mayweather De la defensa Él es uno También Tiene 36 años Y ¿Cuántas veces Usted ha mirado a Floyd Mayweather Que alguien lo golpeó bien fuerte? Porque él sabe cómo pelear Él sabe la defensa Y con Isha Smith Él tuvo una gran historia Desde el piso Se levantó Desde el piso Y fue hasta arriba Y ahora es campeón mundial Siempre ha trabajado fuerte Tiene un El trabajo de él Él siempre ha trabajado fuerte Siempre ha ido Contra todo el mundo Muchas personas le dijeron a él Que él nunca iba a hacer nada Habían Canales Que nunca lo dejaron pelear En los canales de ellos Dijendo porque Él no era No tenía No era muy bueno para ellos Y ahora él No dejó que eso Lo parara Y ahora es campeón mundial Y siempre Me ha gustado él Y él siempre ha sido una buena persona Cuando yo llegué a La Vega Cuando tenía 17 años 17 y 8 años Que llegué aquí Solo para entrenar Él fue una de las primeras personas Que conocí Y desde ese día Él siempre me ha ayudado Me ha dado consejos Del negocio Me ha dado Diferentes cosas Que me ha dicho Que me ha ayudado Y nunca ha cambiado Él siempre ha sido La misma persona Que conocí Hace 4 años Él Todavía es la misma persona Y todavía me está ayudando Ahora que es campeón Mundial Me está ayudando más Y es también Otra bendición Que Dios me dio ¿Tienes conocimiento De quién es tu rival? ¿Ya lo has visto calear? ¿Sabes quién es? Se llama Daniel Livingston De California Esta es una buena pelea Para mí Porque Él es bueno Tiene un buen record Tiene un nombre Él fue un prospecto Cuando él comenzaba Pero alguna cosa le pasó Que ahora no Pero es una buena pelea Para mí Ganándole a alguien Como él Con ese número Va a ser bueno para mí Y le va Le va a abrir Mucho ojo A las personas Y mucho A los críticos A los critics Y a muchos reporteros Que van a estar ahí Vas a subir en el escalafón Obviamente Si ganas esta pelea Sobre todo Si la ganas De manera contundente Un knockout Sería obviamente Formidable ¿Qué puede esperar La gente La gente Que nos escuche Aquí en Cantina Deportiva ¿Qué puede esperar Para este 4 de mayo? ¿Qué tipo de pelea Van a ver De parte de Luis Arias? Pues Lo quiero noquear Ese es mi plan Yo sé que Es un buen boxeador Pero yo tengo Demasiada agresión Yo peleo Me gusta pelear Soy una persona Que Peleo Con mente Peleo Como si Como ofensiva Pero con la mente Defensiva Te estoy tirando Muchos golpes Pero te estoy tirando Golpes Para que Para que te abras Y hagas un Mistake Y después ahí Cuando yo Yo meto Y tengo mucho Para el cuerpo Tengo mucho Como yo peleo Siempre Siempre tiro al cuerpo Siempre tiro al cuerpo Y mucho puño Puño Y puño Y va a ser una buena pelea Aparte me gusto A mi El knockout Que no me gusta Es el gancho A liga Es un knockout Muy espectacular Deja sin móvil Completamente Componente Es un dolor Increíble Y muy poca gente Puede manejar El tipo de gancho Al tipo de Julio César Chávez O de un legendario De un legendario Sal Sánchez Acababan el cuerpo Que bárbaro Los tipos Acababan Destrozados Caso Así me pasó Al macho camacho Con Julio César Chávez El macho camacho Terminó en el hospital Precisamente por los golpes Al cuerpo Y fíjate que es No es muy socorrido Por muchos Boxeadores Contemporáneos Los golpes Al cuerpo Pero eso que mencionas Es muy importante No dudo que vayamos A ver una excelente Pelea contigo Ya dijiste que Obviamente Admiras mucho A Isha Smith A Mayweather ¿Algún peleador mexicano Que tú dijeras Me gusta su estilo? Sí Julio César Chávez El ataque del cuerpo Que él siempre ha tenido Que siempre me ha admirado Y Fue Mi papá Fue el que me dijo Que mirara A Julio César Chávez Miraba el ataque Del cuerpo Que él tenía Que él siempre ha tenido Una gran Una buena Ataca al cuerpo Y Siempre Él va a ser Un gran campeón En mis ojos Excelente Bueno pues Muchas gracias Luis Muchísimas gracias Y te deseamos La mejor de las suertes Para esta función El 4 de mayo Aquí en el MGM Grand De aquí de Las Vegas Felicidades Se ve que tienes Todas las ganas Del mundo De llegar lejos Y primeramente Dios Ojalá te vayamos aquí Sentado pronto Ya convertido En un campeón del mundo Porque si algo sabe hacer Floyd Mayweather Es precisamente Encaminar Este tipo de talentos Hacia una A una carrera exitosa Él es un hombre de éxito No hay nadie más En ese sentido En cuanto a trabajar Su imagen En cuanto a trabajar Ahora si que su estrategia Pocos lo hacen Como Mayweather Y que bueno que estas con él Nos da mucho gusto Luis Te deseamos la mejor de las suertes Y pues felicidades Felicidades Y ahí vamos a estar Echándote porras Luis Por supuesto que si Muchas gracias ¿Algún mensaje Que le quieras mandar A nuestra audiencia Para invitarlos Al Vox Este 4 de mayo? Pues gracias Por la oportunidad Estén listos Que mayo 4 Va a ser un día lleno Todo el día Va a estar lleno De buena pelea Y yo voy a ser Una de las que Va a comenzar Y va a comenzar Con un Con un nocao Y no a mí No me gusta Pelear todos los rounds Estén listos Recuerdes en el nombre Luis Cuba Aria Soy cubano nicaragüense Pero estoy listo Para enseñarle a todo el mundo Que tengo un gran talento Y voy a ser campeón mundial Un día Muchas gracias Luis